A Rajoy esta semana le podríamos decir aquello tan castellano de a buenas horas mangas verdes. En este caso, bienvenido mangas verdes, bienvenido, bienvenido señor Rajoy. Pero piense que hubiese sido si esto mismo lo hubiese hecho hace dos años, tres años, cuatro años. Hace un año y medio cuando se lo pidió Pedro Sánchez, hace tres años cuando se lo pidió Alfredo Pérez Rubalcaba. Si esto que está haciendo ahora hubiese sido posible hace dos o tres años cuando se produjo el principio del desafío independentista, seguramente no habríamos llegado a estas alturas. Por eso quiero deciros lo siguiente. Mirad, Rajoy es garantía de unidad y Pedro Sánchez también. Rajoy es garantía de respeto a la ley y Pedro Sánchez también. Pero Pedro Sánchez es garante de algo que nunca lo va a ser Rajoy y es de la solución al problema. De eso somos nosotros los garantes.